Muy buenos días, mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS Networks y para mí es un placer darle la bienvenida hoy a un evento más de nuestra serie Webinar Plus. Hoy conversaremos acerca de cómo asegurar sus aplicaciones y su negocio en el comercio digital. Hemos organizado este evento para que tenga una duración aproximada de una hora. Tenemos habilitada la sección de preguntas y respuestas para que por favor nos salga llegar sus inquietudes y nuestro panelista oportunamente estará evacuando sus dudas. Tenemos una sección de una encuesta satisfacción al cliente al final de este evento y entre aquellas personas que nos colaboren completando esta encuesta estaremos rifando unas tarjetas de regalo de Starbucks. Nos acompaña como panelista don Giovanni Piamba, representante de uno de nuestros principales socios comerciales de F5 Networks y también nos acompaña Alejandra Castillo, nuestra gerente comercial, a quien le doy la palabra. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, doña Gris. Muy bien, ¿y usted cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bueno, muy buenos días a todos. Como siempre, es un honor contar con su presencia en estos webinars. Y como lo decía Griselda, hoy de la mano de F5, uno de nuestros principales áreas comerciales, vamos a hablar un poquito de la seguridad de las aplicaciones y cómo esto impacta en el comercio digital. Muchos hemos escuchado los múltiples ataques que sufren las empresas a través de sus aplicaciones web. Esos ataques pueden convertirse en pérdidas millonarias, en daños de reputación y hasta problemas de acceso. Entonces, la seguridad se vuelve un factor relevante para todas estas empresas. Y los que poseemos aplicaciones web, a veces nos quedamos un poquito cortos con la seguridad del perímetro. Hoy tenemos, como lo dijo doña Gris, a Giovanni. Giovanni, bienvenido. Es un ingeniero de F5 Seniors con más de 10 años de experiencia en temas de civil seguridad. Creo que es un muy buen momento para aprovechar su conocimiento y su experiencia y que aclaremos todas las dudas que podamos tener con relación a estas soluciones de F5. Sin más, y antes de cederle la palabra a Giovanni, quiero agradecerle nuevamente su participación y comentarles muy rápido que vamos a tener, con todos los participantes, vamos a tener una continuación a este webinar que van a ser unos laboratorios para conocer un poquito más sobre las aplicaciones y ver cómo funcionan en la práctica. Giovanni les va a dar más detalles del tema. Giovanni, bienvenido. Un gusto tenerte por acá. Hola, Grisenda. Hola, Alejandra. Muy buenos días y muy buenos días a todos los asistentes en esta mañana. Les saludo desde tierras colombianas y esperando que ustedes se encuentren muy bien en casa, con sus familias, en medio de la situación mundial que estamos atravesando y que parece ya vemos nosotros la luz al final del tonel. Bien, como lo hablaban mis compañeras, entonces la idea de esta sesión que vamos a tener es poder conversar acerca de la seguridad de las aplicaciones orientadas al negocio digital, cómo ha afectado, cómo se ven las necesidades plasmadas de lo que necesitamos en seguridad de aplicaciones. Creo que nosotros, para nosotros no es, digamos, nada oculto que en los últimos año y medio, años que hemos estado en esta situación, año y medio, la transformación de las aplicaciones se ha acelerado. Hemos tenido que ir a nuevas formas de llegar a nuestros clientes, hemos requerido reinventarnos para poder que nuestros negocios estén arriba y no solamente hablando de bienes, sino también de servicios. incluso desde lo que son aplicaciones de gobierno también se ha tenido que hacer innovación para poder tener los servicios arriba y poder brindar nuevas maneras a nuestros clientes. Y sobre todo un concepto que nosotros manejamos hoy en día mucho que es la experiencia digital. Cómo lograr que los clientes ahora, cuando tienen interactuar con nosotros, ya no de manera física, sino a través de la web, la experiencia digital que ellos tienen puede ser muy satisfactoria, muy agradable. Entonces, eso también abre a que nuestras organizaciones deban suministrar distintos puntos de contacto que permiten no solamente mejorar esa experiencia del cliente, pero sino que también son nuevas puertas que abrimos y que pueden llegar a ocasionar vulnerabilidades a nuestras aplicaciones o que, digamos, esos puntos que son nuevas oportunidades para que los atacantes puedan venir e intentar dañarnos o intentar vulnerar nuestras aplicaciones. Entonces, en ese sentido, con ese contexto de esa transformación que hemos tenido y cómo nuestras aplicaciones se han diversificado para esa experiencia digital, bajo ese contexto quiero, entonces, iniciar esta sesión. Para ponernos, digamos, un poco en base de conocimiento, repasemos lo que son, el concepto de lo que son las vulnerabilidades, ¿no? Y cómo una vulnerabilidad, por definición, es una debilidad que se puede tener en un sistema, es un punto en el cual puedes llegar a ser aprovechado por los ciberatacantes para robar información, para dañar y hacer una indisponibilidad de servicio, para extender, digamos, una amenaza, entrar y extenderse hacia el resto de nuestra red para infectar nuestros sistemas, bueno, distintas formas de explotación que se tienen en la vulnerabilidad. Bien, entonces es importante que nosotros entendamos también que no somos ajenos, que ninguna organización es ajena a una vulnerabilidad. De hecho, a pesar de que se hacen las pruebas de sistema, pruebas de la aplicación, penetration testing, y a pesar de todo eso, se siguen descubriendo nuevas vulnerabilidades continuamente. Incluso las grandes organizaciones pagan para que otros prueben las aplicaciones y si descubren alguna vulnerabilidad, les dan dinero a muchos de estos actores para que hagan ese descubrimiento, ¿verdad? Entonces, esto no es un tema de que yo, a mí nunca me va a pasar, es algo de que siempre estamos nosotros sujetos a ello, y más cuando utilizamos nosotros software de terceros, estamos dependiendo de ellos. Dentro de este tema de las vulnerabilidades, hay algunas organizaciones que han ayudado a, digamos, a tener nueva visión de qué está pasando con nuestras aplicaciones. Y uno de ellos, muy reconocido, es OVASP. OVASP es un programa de código, es una organización de código abierto que hace una publicación cada cierto tiempo de las principales vulnerabilidades, o las principales amenazas que se enfrentan nuestras aplicaciones. Y generalmente ha publicado el top 10 de las principales amenazas. Y también lo ha hecho recientemente con, por ejemplo, con APIs, con las interfaces APIs. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades a las interfaces APIs que hoy se están viviendo en las aplicaciones? El objetivo de OVASP es poder contribuir a la mejora en la seguridad de las aplicaciones. Y se ha convertido en un referente en el mercado para poder esto, digamos, publicar y para poder tener en cuenta los estudios que ellos hacen para asegurar nuestras aplicaciones. Y lo siguiente que quisiera comentarles también es, no sé si todos lo tienen en cuenta, pero lo que son las CBEs, las Common Vulnerability and Spostures. Es una clasificación que hace también un organismo internacional acerca de las distintas vulnerabilidades. Esa clasificación la hace dependiendo de un récord, de un score que le dan a esas vulnerabilidades y las clasifica como altas, medias, críticas, altas, medias y bajas. Entonces, dependiendo de ello, entonces, digamos que se emiten alertas para saber qué tan crítico ha sido ello. Bien, ahora, en lo que tiene que ver con OVAS, quería mostrarles lo que OVAS publicó en el 2013, las principales 10 vulnerabilidades que OVAS publicó. Entre ellas, inyección de COVID-19 SQL, cross-site scripting, fallas en la configuración de la seguridad, exposición de datos sensibles. Esto fue lo que pasó en el 2013. Y cuando comparamos con lo que publicó OVAS en el 2017, vemos nosotros que hay muchas de esas vulnerabilidades que han sido, que siguen siendo recurrentes. Es más, si ustedes observan, inyección de COVID-19 SQL es el top uno, es la principal que se vive, que se enfrentan las aplicaciones. Y no ha variado mucho en los últimos años. Algunas se han movido, digamos, de posición, pero siguen siendo muy comunes. Y uno se pregunta, bueno, si ya conocemos ese tipo de vulnerabilidades, ¿por qué siguen ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando para que no esto, digamos, seamos como eficientes en controlar este tipo de amenazas? Entonces, quería mostrarles un correo que nos llega a nosotros constantemente de NF5 acerca de los desarrollos de firmas que nosotros hacemos. Este es un correo y nos dice, por ejemplo, las firmas que nosotros hemos actualizado. Esta se hizo en julio 22, o sea, la semana pasada. Y cuando vemos aquí estas firmas, este es un listado parcial, estas firmas son contra Crossa y Scripting. Y lo que dice aquí en la descripción es más, digamos, técnicas cubriendo más formas de evasión. Entonces, lo que ha pasado es que, a pesar de que son problemas conocidos, pero con el avance de la tecnología, también se dan nuevas maneras de hacer evasión de las herramientas que durante años estuvieron allí, de las herramientas comunes. Entonces, digamos lo que son nuevas ataques que se han creado. Y un concepto que nosotros hemos revisado en los últimos años es el tema de que las amenazas, y va conjunto con lo que hablamos, siguen evolucionando. O sea, no es algo que se quedó estático, sino que día a día se encuentran más y más maneras de hacerlo. Ahora, recordemos que el tema de las amenazas es un negocio, es una industria a nivel mundial. Y hay compañías que se dedican justamente a ello, porque es algo lucrativo. Entonces, tienen sus departamentos de investigación, tienen sus técnicas para hacerlo, y cada día las van evolucionando. Entonces, hoy lo que hablamos es de amenazas o tipos de ataques muy sofisticados, para lo cual, lógicamente, las herramientas comunes que siempre habíamos tenido dejaron de tener la efectividad. Y ahí es donde nosotros debemos entender a qué nos enfrentamos, cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades que tienen nuestros sistemas para poder colocar herramientas que nos ayuden justamente a ello. Y más ahora, como que hablamos al comienzo, de que estamos nosotros en una era mucho más digital, ofreciendo bienes y servicios a través de la web, a través de nuestras aplicaciones. Les quiero compartir algunas noticias, por ejemplo, de lo que últimamente se observa, de lo que esas industrias de atacantes hacen. Y este es un artículo que salió en marzo de este año, donde hablaban justamente de atacantes norcoreanos buscando robar información de los principales laboratorios en Reino Unido. y el objetivo era robar información de la vacuna para COVID. Bien. Entonces, miren que cuánto podrían haber ellos ganado si logran robar este conocimiento y este secreto comercial, ¿no? De estas empresas. También escuchamos nosotros hace un tiempo acerca de MagiCard, que es esto, una forma de robar información de tarjetas de crédito, lo que llamamos el forward jacking, y que infecta algunos sitios web. Y cuando los usuarios hacen transacciones, esa información que los usuarios digitan allí está siendo compartida con un servidor de los atacantes. Bien. Entonces, luego reúnen toda esta información y ahora ellos utilizan estas tarjetas de crédito para hacer defraudaciones. Entonces, eso es muy conocido. Y otro que también tuvo gran bombos y platillos, como decimos nosotros coloquialmente, fue la emergencia que sufrió la compañía más grande de los productos en Estados Unidos, donde ellos fueron infectados por ransomware. y sus sistemas estuvieron indisponibilizados. No podían acceder a sus sistemas porque estaban infectados. Y lo que les tocó a ellos fue pagar, pagar a los atacantes para poder obtener las claves de desinscripción y poder seguir operando. O sea, no tuvieron otra salida para ello. Hoy en día, lógicamente, seguimos contravesando este tipo de amenazas y han surgido organizaciones que buscan que las compañías no paguen, ¿no? No paguen por este tipo de secuestros de información. Pero, pues, dependiendo del tipo de negocio van a tener que hacerlo, ¿no? Y eso es lo que justamente, esos pagos son los que justamente han aportado a lo que es el valor de una, de las brechas de seguridad, las estadísticas que determinan, cuál es el valor de un ataque, ¿no? En una compañía. Desde F5 Labs, nosotros hacemos estudios anualmente acerca del estado de las aplicaciones y el estado de las amenazas que van hacia las aplicaciones. El año pasado, de lo que más nosotros encontramos en nuestro estudio fue el forward jacking, que era la inspección de los sitios web para robos de información y también el credencial staffing y los ataques de negación de servicio. Y este año, en lo que ha ocurrido este año, lo que hemos encontrado nosotros es que ransomware ha sido una de las amenazas que ha afectado a muchas más organizaciones. Bien. Entonces, esto es importante considerar justamente ese tipo de amenazas. y ahora en lo que respecta a cuáles son las empresas que más hemos nosotros observado en la región que han sido afectadas, encontramos nosotros que tal vez no es sorpresa que financia la parte de grupos financieros, bancos, seguros, digamos, son los que más han sido afectados. Pero es lo que nos llamó la atención juntamente en esto y es que el grupo o los servicios educativos o las compañías que prestan servicios educativos por e-learning, por ejemplo, o incluso las mismas universidades, ¿cierto? Tuvieron un alto porcentaje de ataques. Fueron altos objetivos de ataques en este año que va. Bien. Entonces, es importante que lo tengamos. Ahora, encontré en el más reciente informe de IBM de la seguridad donde justamente me llamó la atención esto y es en ataques como, por ejemplo, cuando se comprometen credenciales, dice que 250 días se demoran a veces para hacer una identificación que hubo un robo de información. O sea, esto es más o menos ocho meses. Después de ocho meses una compañía en promedio se da cuenta que su información fue robada. Bien. Y dice que aproximadamente unos tres meses después es lo que se tarda esa compañía para, digamos, tal vez hacer toda la investigación y contener este robo de información. Esto me parece muy tremendo. O sea, muchos días lo que ha pasado porque en ocho meses con la información que han sido robadas de nuestras organizaciones pues se puede hacer cantidad de cosas, ¿no? Ahora, la pregunta es si nosotros estamos bien protegidos para contrarrestar este tipo de amenazas sofisticadas. Nosotros realmente estamos, tenemos las herramientas adecuadas, estamos siempre percibidos de qué está pasando porque siempre debemos nosotros entender que el objetivo número uno son las aplicaciones porque hoy son incluso parte del capital de una organización. si nosotros observamos una compañía como Uber, el capital de Uber es su aplicación, ¿bien? Entonces, ese es el objetivo, digamos, de los ciberatacantes, ir contra las aplicaciones de nuestras organizaciones porque allí es, digamos, donde encuentran el dinero y lo encuentran en los datos que se roban, ¿cierto? en tarjetas de crédito, pero algo que nosotros no hemos considerado muchas veces y es que tiene, digamos, incluso a veces más valor es el robo de la información personal, es el robo del perfil de un usuario porque si bien ya los robos de tarjetas siguen siendo, digamos, un muy buen objetivo y sigue dando réditos a los ciberatacantes, pero las nuevas herramientas que protegen ya no solamente se basan en los números o usuario y contraseñas sino también en toda la información contextual del usuario que está intentando llegar a una cuenta. Entonces, el robo de información personal que se hace también a través de los ataques a las aplicaciones a cobrador en relevancia. Entonces, volviendo a lo que son las aplicaciones tradicionales, pues siempre nosotros consideramos que los Firewall fueron nuestro mejor recurso para poder contrarrestar ese tipo de vulnerabilidades o ese tipo de ataques. Bien, el problema es que hoy en día con la distribución de las aplicaciones el concepto de perímetro de seguridad que era una muralla alrededor de nuestra organización dejó de existir y se ha ido diluyendo cada vez más porque nuestras aplicaciones dejaron de vivir solamente en el data center y empezaron a hacer aplicaciones que están en cualquier parte, están en la nube, tradicionalmente en el data center, incluso en multinubes, ¿no? Incluso aplicaciones que nosotros contratamos como servicio y a las cuales hay una parte como es la autenticación que va a depender, que sigue siendo responsabilidad de nosotros. Entonces, las organizaciones tradicionales, aunque protegían a la mayoría las herramientas tradicionales donde protegían a muchos de los ataques pero hubieron ciertas características de seguridad que no contemplan, ¿ya? Y ahí es donde luego pueden hacerse brechas mucho más grandes. Entonces, durante muchos años pensamos nosotros y confiamos en que los firewalls eran una herramienta muy eficiente de protección, pero lógicamente dejaron de cumplir una función, la función que necesitábamos con las aplicaciones y se introdujo entonces el concepto de Web Application Firework como una herramienta mucho más eficiente y contextual para poder proteger contra las amenazas que venían en la capa de la aplicación. Algunos ejemplos de amenazas que tenemos nosotros, ¿cierto? Tipos de amenazas que nosotros tenemos están por ejemplo lo que veíamos inyección de código SQL donde inyectamos comandos a través de los formularios de las aplicaciones para enviar ejecución de rutinas hacia la base de datos de tal manera que esa información se regrese hacia un atacante o cross-site scripting, ¿de acuerdo? Son otro tipo de amenazas muy particulares donde los sitios Web les colocamos digamos máscaras para que cuando los usuarios interactúen con esos sitios Web entonces parte de la sesión fuera enviada a un atacante. Este muy común esto donde teníamos nosotros por ejemplo ataques de manning de mirror donde nosotros desde nuestra organización no podemos realmente controlar qué está pasando en el usuario. Entonces un usuario infectado, ¿cierto? Un usuario con con algún malware aquí entonces enviaba su información hacia el servidor pero cuando envía esa información cuando digita por ejemplo usuario contraseña o digita información personal esa información era es enviada a un tercero ¿verdad? Y ese tercero luego toma esa información y puede hacer pues distintos tipos de amenazas. Bien. Otro que dejó ¿sí? Perdona que te interrumpa. Gusto es que aquí podamos utilizar la aplicación del ¿sí? Vamos a Sí, perfecto. Van a ver en su pantalla un una encuesta que queríamos lanzar para saber su opinión acerca de este tema. Vamos por favor si nos van a poder mirarla. Vamos a ver estamos iniciando la votación para que nos ayuden por favor con su opinión sobre esto ¿cuáles de las siguientes actividades usted realiza en web? Esta es una pregunta de múltiples de respuesta múltiple Reserva de viajes hoteles por internet chatear con un agente para recibir soporte o la compra de artículos por internet Vamos a darles unos segunditos para saber su opinión sobre este tema Ok Vamos a finalizar ya tenemos la mayor de la participación Ok y voy a compartirle los resultados Miren que la compra de artículos por internet es digamos de los de los más altos ¿cierto? Todos estamos hoy en día comprando artículos por internet y eso hace honor a lo que hablábamos que hay una transformación de la forma como nosotros estamos operando con las aplicaciones el negocio web el negocio del e-commerce se ha ha crecido cantidades y nosotros a veces ya ni siquiera necesitamos ir a los centros comerciales para adquirir esos esos bienes ¿no? Y de la misma manera va a ser justamente con los servicios Ahora ¿a qué nos exponemos justamente a ello? ¿no? ¿a qué nos exponemos cuando hacemos ese tipo de compras por internet? ¿no? ¿no? ¿qué pasa si este servidor está infectado su formulario y ese formulario está siendo enviado por ejemplo a un tercero que es lo que llamamos un forward jacking? ¿bien? Entonces son temas de los cuales debemos nosotros estar muy conscientes de que sucede y otra de las amenazas era el parámetro tampering pero que está digamos en los últimos años no ha sido como ya muy esto difundido porque pues por la entrada en vigor de la inscripción ¿no? de las aplicaciones sin embargo algunos usuarios usaban o atacantes lo que hacían es si vamos a hacer una compra como lo que ustedes tenían allí modificamos los parámetros y si el artículo valía 100 dólares entonces lo colocamos manualmente 50 dólares de tal forma que la cuenta que íbamos a pagar era menor ¿no? Esa modificación de parámetros era muy muy frecuente ¿vale? Ahora el tema de los ataques por ejemplo y como las las aplicaciones tradicionales o las herramientas tradicionales dejaron de ser efectivas está dado porque la mayoría de las aplicaciones están publicando de manera encriptada están siendo publicadas de manera encriptada entonces cuando alguien un atacante por ejemplo hace un acceso a una aplicación este tráfico es encriptado ¿cierto? y cuando pasa por las herramientas tradicionales pues simplemente no tienen visibilidad de lo que va dentro del tráfico entonces esto pasa desapercibido porque no pueden desencriptar y ya cuando llega a un servidor web que es el que tiene el certificado desencripta y el ataque se digamos se ejecuta o el comando por ejemplo de inyección a una base a una base entonces enviado y la información entonces es es robada por un atacante bien eso es lo que pasa porque hoy en día arriba del 90% de las aplicaciones que usted encuentra en internet son aplicaciones que cuyo tráfico va a encriptar ¿vale? ahora este la respuesta también viene encriptada ¿cierto? entonces no tiene posibilidad las herramientas tradicionales de hacer protección y seguridad sobre este tipo de tráfico bien ahí donde vienen los robos las defraudaciones ahora hay otro actor importante que justamente cuando ustedes opinaban acerca de lo que hacen en internet las compras de hoteles no siempre ustedes van a una página de un hotel para hacer una reserva generalmente uno va a un como un agregador que nos trae las comparativas de distintos hoteles para uno luego hacer una escoger en donde puede uno comprar de manera más más favorable y muchas de esas de esos tráficos son programados a través de bots y esos bots que hacen todo digamos la investigación son tráfico automático no es software que ejecuta tráfico automático hacia las aplicaciones y ese tráfico automático que va hacia las aplicaciones entonces muchas veces no es algo que nosotros quisiéramos dependiendo del tipo de negocio si yo tengo por ejemplo si mi negocio es el retail y tengo una tengo un mercado minorista yo no quisiera que alguien estuviera todo el tiempo averiguando cuáles son los precios que yo tengo para luego compararlos y afectarme digamos competitivamente entonces eso lo hacen los bots no es una persona que entra y revisa precios no es un bot que viene analiza y simplemente va y con los bots se pueden hacer muchas otras cosas no se puede por ejemplo afectar el inventario puedo con los bots con software ir a hacer una intentar hacer una compra colocar el artículo en el carrito de compras y dejar la sesión ahí la compra sin terminar y cuando alguien más va a ir a comprar pues no inventario es una especie de negación de servicio hay muchas otras tareas que se pueden realizar tal vez ustedes han han llegado por ejemplo a a a interactuar con un con una aplicación donde colocan un caso aparece en un un chat y ustedes colocan un caso de soporte por ejemplo o ustedes han interactuado con estos sitios donde donde compran tiquetes de viaje todos estos son justamente herramientas de bots bien y que nuevamente no necesariamente es algo que nosotros quisiéramos tener ahora esto es la la arquitectura de referencia que por muchos años han estado nuestros clientes y que no ha llenado la protección que se requiere para las amenazas que tiene que actualmente están surgiendo ahora desde F5 como nosotros podemos ayudar de qué manera nosotros podemos contrarrestar justamente esto entonces F5 las soluciones de F5 pueden justamente bloquear contra este tipo de amenazas en las aplicaciones con tres características muy importantes que son brindar una seguridad una alta seguridad porque es nuestra especialización ir a la seguridad de las aplicaciones para brindar una experiencia en los clientes una muy buena experiencia en los clientes y lo que hemos digamos aumentado a ello es que no solamente ser seguros sino de una forma fácil intuitiva de proteger a las aplicaciones y también de una forma muy efectiva bien ahora cuando hablamos justamente de esa seguridad tenemos que hablar nosotros de F5 una seguridad avanzada hacia las aplicaciones y que comprende justamente la seguridad avanzada voy a mostrarle algunos de los aspectos que nosotros tenemos allí primero nosotros protegemos contra denegación de servicio hacia las aplicaciones en capa 7 no estamos hablando de ataques volumétricos sino esos ataques que llegan sobre el tráfico encriptado y que no son detectados por otros equipos de protección de heridos entonces nosotros como somos los terminadores del tráfico SSL podemos nosotros ver que va dentro de ese tráfico y proteger contra esos ataques de denegación de servicio bien podemos nosotros proteger contra el tráfico de bots aproximadamente el 50% del tráfico que se mueve hoy en internet es tráfico automático tráfico de bots y de ese 50% algunas organizaciones tienen más otras menos pero en promedio el 29% de ese tráfico de bots son bots clasificados como bots vaniciosos entonces y el otro 21% bots buenos como sería el bot de Google por ejemplo de Vine cualquiera de estos buscadores el tema es que ese tráfico malicioso que nosotros no queremos que llegue a nuestras aplicaciones pues consume recursos y estamos distribuciendo un gran presupuesto de infraestructura en proteger en atender ese tipo de tráfico que no tiene sentido para nosotros y más cuando nuestras aplicaciones por ejemplo están en la nube entonces donde pagamos por el consumo y allí entonces el tráfico de bots pues consume recursos que nosotros tenemos que luego pagar a los proveedores de cloud también nosotros una de las protecciones muy muy interesantes es proveer herramientas para controlar el robo de credenciales cuando un usuario digita sus credenciales para entrar a un sitio web nosotros controlamos desde nuestro lado de la aplicación pero no podemos nosotros controlar lo que el usuario tiene cómo evitar que un usuario que está infectado con malware que llamamos un manning de browser cómo contrarrestar que sus credenciales sean robadas podemos nosotros hacerlo le podemos dar un ejemplo ahorita de cómo lo hacemos podemos nosotros tener dashboard de compliance donde usted puede ver lo vamos a mirar en el demo usted puede ver el cumplimiento que nosotros hacemos y cómo su aplicación realmente está bien protegida podemos tener incluso para quien necesite el dashboard de cumplimiento de PCI donde podemos dar un informe y sustentar que estamos cumpliendo con PCI lo vemos nosotros por ejemplo y también esto va dentro de los ahorros de infraestructura que podíamos tener bloquear contra fuentes de tráfico anómalo que ya están categorizadas o sea por ejemplo tráfico de servidores Tor o tráfico de proxys anónimos o de IPs de VPN free entonces ese tipo de tráfico o de spammer ese tipo de tráfico podemos nosotros ya bloquearlo para que los consumos de recursos de infraestructura sean mucho menores bien y como les hablaba que esto es un los ciberatacantes es un negocio que está a nivel mundial y que son compañías que se dedican a esto pues son campañas que ellos mismos crean que sus departamentos de investigación crean para empezar a ejecutarlas alrededor del mundo nosotros estamos todo el tiempo revisando mirando investigando qué está pasando a nivel del mundo de tal manera que cuando detectamos esas campañas mundiales de amenazas que van contra digamos un cierto sistema operativo contra atacar una vulnerabilidad que se descubrió en algún sistema podemos nosotros construir esas firmas y de manera proactiva inyectarlas a nuestras plataformas para que cuando vengan a atacar a nuestros clientes pues estén protegidos contra ellos ¿vale? cuando se hablaba de los dashboards de cumplimiento justamente lo que nosotros tenemos es esto son pantallas en las cuales nosotros por lo menos esta es contra el top ten de OVAS las principales vulnerabilidades que hablábamos y puedo yo saber cuando configura una política si esa política está bien configurada o no y empezar a hacer los checks necesarios para llegar hasta un 100% de cumplimiento entonces ahí es donde nosotros podemos luego decir realmente estoy cumpliendo y estoy protegiendo mis aplicaciones contra este tipo de amenazas que OVAS me advierte que son de las principales ¿bien? cuando hablamos de la protección contra el robo de información contra el robo de datos lo que les quería comentar es esto cuando un usuario viene hacia la aplicación pues está digitando usuario y contraseña y este usuario y contraseña son legibles y si hay un man en el browser va a tomar esa información y luego la va a usar para hacer lo que llamamos un account takeover robar esa cuenta del usuario y hacer algún tipo de protección lo que nosotros hacemos es estar en la mitad y sin necesidad de instalar un agente en el browser o en el cliente nosotros podemos encriptar esos campos para que cuando el usuario digite la contraseña simplemente un atacante o un malware que esté en el usuario lo que se lleva es el campo pero encriptado de tal manera de que protegemos justamente para que eso no se pueda dar ¿vale? quiero avanzar un poquito a lo que es la arquitectura de referencia entonces nosotros cuando venimos a arquitectura de referencia decimos debemos estar cerca de la aplicación debemos estar delante de la aplicación para proteger contra todo ese tipo de amenazas de las cuales les he comentado ahora quiero mostrarles un video un demo que nosotros hemos realizado para justamente mirar cómo opera nuestra solución bien aquí tenemos nosotros un equipo que estamos nosotros configurando y miren que configurar una política de seguridad antes fue puede ser muy muy difícil ahora nosotros hemos desarrollado herramientas automáticas para simplemente con un wizard ir configurando lo que es una protección aquí por ejemplo damos el nombre de una política de seguridad para este caso puede ser configurada de una vez en modo transparente o modo bloqueo y luego este vamos a configurar esta política para que vaya ajustada a nuestro sistema entonces dependiendo del tipo de sistema que está hosteando nuestra aplicación del sistema operativo del lenguaje de desarrollo de nuestra aplicación hay unas firmas que son exclusivamente para ese tipo de sistema entonces simplemente es seleccionarlas y la política de seguridad va incluyendo todas las firmas relacionadas con ello vale y luego simplemente es aplicar esa política hacia un virtual server que está publicando el servicio vale se revisa la política cierto y luego de revisar la política pues simplemente se hace el despliegue de la política luego esa política podemos ir miren aquí a la derecha y revisar el cumplimiento de OWAS y simplemente con hacer clic en cada una de estas amenazas podemos nosotros llegar a mirar que estamos ya cumpliendo bien luego esto simplemente es aplicar los cambios y ya nuestra política va a estar automáticamente actualizada y cumpliendo por lo menos con estas principales vulnerabilidades que se tienen bien ahora un tema muy muy importante aquí es revisar por ejemplo lo que hablamos ahorita del data de la inscripción de datos entonces yo simplemente claro eso no se hace para todas las URLs por ejemplo aquí estoy aplicando a lo que es la URL de login cierto y en esa URL de login entonces yo señalo cuáles son los datos que yo quiero encriptar entonces yo quiero encriptar el username cierto y quiero también encriptar dentro de esa URL lo que es el password ya que es un campo válido dentro de mi formulario yo simplemente lo que hago es seleccionarlo encriptarlo y cuando el usuario le llega al formulario y digita ello entonces va a ir encriptado y también puedo hacer protección contra bots seleccionar la protección contra bots contra ataques de negación de servicio vale eso lo puedo hacer esta es una herramienta que usamos nosotros para hacer esto como test de vulnerabilidades cuando la ejecutamos vamos a observar que también podemos tener la información de los distintos tipos de ataques que pudiesen haber llegado hacia nuestra aplicación con un increíble nivel de detalle entonces no solamente bloqueamos cierto sino que también le brindamos a nuestros usuarios información detallada de qué fue lo que pasó de cuál fue la amenaza que estuvo allí por ejemplo aquí es un cross-site request el que está y nos da la información de si fue bloqueado o no fue bloqueado de quién la originó y todo ello otro tema muy importante hoy en día con el tema de e-commerce es el tema de la automatización y es cómo lograr que de nuestros equipos de DevOps se haga una automatización de las políticas de seguridad aquí tenemos nosotros un virtual server el cual atiende a su servicio pero que no tiene ninguna política de seguridad habilitada bien entonces vamos a un repositorio en GitHub y leemos nosotros una política que está escrita aquí en JSON luego esta política contiene toda la configuración que se requiere y esta y esto lo podemos enviar nosotros en este ejemplo desde Postman o cualquier otro integrador de automatización podemos nosotros enviar esta política en JSON y se la aplicamos al equipo esta política nosotros la soportamos ¿cierto? porque está en GitHub nosotros hacemos esas publicaciones y miren que ahora la aplicación aparece con la política totalmente habilitada y desplegada y realmente fue muy fácil ahora lo que hacemos es una prueba y vemos que ya ante un script malicioso pues tenemos nosotros ya la protección esto es bien importante ver las facilidades que se pueden tener y la automatización de la seguridad que podemos nosotros llegar a tener bien esto les quería mostrar en conclusión nosotros como F5 podemos justamente esto a proteger contra las amenazas primero las amenazas básicas digámoslo así bien un nivel de amenazas como el top 10 de OAS podemos nosotros llegar a proteger contra ello amenazas de cero de día cero podemos nosotros protegerlas y esto digamos que a veces es como lo más común que muchas de las soluciones hoy en día tienen pero nosotros no nos quedamos aquí hay otro tipo de amenazas que son dirigidas a nuestras organizaciones que buscan explotar las vulnerabilidades que tratan de hacer a veces ingeniería social por ejemplo que pueden construirse un bot para atacar a nuestras aplicaciones bien podemos nosotros entonces proteger justamente contra ello y luego tenemos nosotros un nivel mucho mayor mucho más avanzado de protección que es por ejemplo denegación de servicio en cada paciente o la protección contra la lógica de la aplicación o una denegación de inventario a través de botnes ya son tipos de ataques mucho más especializados que ya es cuando alguien nos tiene a nosotros o tiene nuestra aplicación como un objetivo entonces vamos nosotros a proteger contra ese tipo de ataques más sofisticados bien esto quería en esta mañana compartirles y la idea es que nosotros digamos que no nos quedemos simplemente con con ello queremos ofrecer con con AEC 5 y AEC queremos nosotros ofrecerles la posibilidad de que esto no se quede en teoría de que no sea simplemente como un webinar más que ustedes asistieron sino que ustedes pudiesen tener con nosotros una nueva sesión de un laboratorio en el cual tengamos esa sesión y ustedes comprueben esto que ustedes vieron que podemos nosotros que se está protegiendo una aplicación que podamos revisar esto los pasos las facilidades con las cuales se pueda hacer un tipo de implementación de estas entonces queremos ofrecerle ello y por eso aquí está el correo de Alejandra para que esto se comuniquen con ella y le envíen un mail y le digan yo quiero participar allí entonces les queremos ofrecer esto y si tuvieran ustedes algún proyecto ya en ejecución cierto y dijeran bueno quisiéramos hacer una prueba de concepto para verificar que lo que ustedes nos están diciendo si es cierto entonces porque hay un proyecto ya esto digamos mapeado entonces podemos también nosotros llegar a hacer una prueba de concepto y mostrar de qué manera nosotros les podemos ayudar pero aquí la idea es ayudarles que los usuarios tengan una excelente experiencia cuando vienen hacia hacia sus aplicaciones ¿vale?